Si te digo mi vida, no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor, tú jamás lo creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón, te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores, ya ves Sé que no me vas a creer Si te digo que te amo, te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Si te digo que te amo, te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Que me muero por volver Sé muy bien que perderte no es casualidad Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Oh, oh, oh